qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver una división de dos cifras con seis cifras en el dividendo tenemos acá el 810 mil 765 dividido entre 56 para llevar a cabo esta división lo que hacemos es lo siguiente como tenemos dos cifras en nuestro divisor vamos a tomar las primeras dos cifras de nuestro dividendo y vamos a ver cuántas veces cabe el divisor en estas dos cifras o sea cuántas veces cabe el 56 en el 81 para esto podemos aplicar un truco si no saben ustedes cuántas veces entre el 56 en el 81 podemos aplicar el siguiente truco vean quitamos la última cifra de los números que estamos comparando y así nos quedan números más pequeños en vez de 56 me ha quedado el 5 y en vez de 81 solamente me ha quedado el 8 entonces cuántas veces entra el 5 en el 8 el 5 en el 8 entra una sola vez o lo que es lo mismo qué número multiplicado por 5 me da 8 o se acerque a 8 pero que no se pase y ese número es el 1 entonces aquí voy a colocar 1 vean que lo puse debajo de la segunda cifra porque estamos utilizando 2 no 1 ahora recuperamos estos números por lo tanto el 56 en el 81 entra una sola vez una vez tenemos este número multiplicamos 56 por 1 6 por 1 esto es 6 5 por 1 esto es 5 y ahora restamos 1 menos 6 pues no se puede así que presta 11 menos 6 es igual a 5 y este 8 ha quedado como 7 7 menos 5 pues es igual a 2 de esta manera me ha quedado 25 como resultado de la resta ahora bajamos el siguiente número o la siguiente cifra que es el 0 ahora bien cuántas veces entra el 56 en el 250 vean aquí tenemos el 56 y tenemos que revisar cuántas veces entra en el 250 si aplicamos de nuevo el truco vean quitamos esta cifra quitamos esta cifra y nos queda 25 y 5 cuántas veces entra el 5 en el 25 pues aquí ya se dan cuenta ustedes que entra 5 veces ya que 5 por 5 me da 25 entonces vamos a colocar arriba del 0 ese 5 algo importante que ustedes deben de saber es que al aplicar este truco el número que nos da puede que esté equivocado o sea puede que no sea 5 en este caso algunas veces si da como nos pasó con el 1 y otras veces no va a dar pero lo bueno es que nos da un número muy cerca del correcto así que si el 5 no nos funciona seguro nos va a funcionar un número menor a este o sea el 4 o el 3 una vez sabemos esto vamos a continuar multiplicamos 56 por 5 empecemos por las unidades 6 por 5 30 coloco el 0 y llevo 3 5 por 5 25 más 3 28 vean aquí no puedo restar porque 250 es menor que 280 por lo tanto no se puede llevar a cabo la resta como resolvemos esto pues tenemos que bajar 1 a este número si aquí teníamos un 5 ahora colocamos un 4 y continuamos con la operación volvemos a multiplicar 56 por 4 6 por 4 24 colocamos aquí el 4 y llevo 2 5 por 4 20 más 2 22 colocamos aquí el 22 restamos y vean que ahora si puedo restamos 0 menos 4 aquí tendría que prestar el 10 10 menos 4 es 6 y este 5 se ha quedado como un 4 porque le ha dado 1 al 0 4 menos 2 pues esto es 2 y 2 menos 2 es 0 y vean que de esta manera después de restar me ha quedado 26 después de la resta continuamos bajando el siguiente número que sería el 7 vean y seguimos con la operación de nuevo cuántas veces entra el 56 en el 267 pues aquí vamos a aplicar el mismo truco vean quitamos este quitamos este cuántas veces entra el 5 en el 26 pues entra 5 veces podríamos probar con 5 pero ya nos dimos cuenta que el 5 puede que esté equivocado así que yo de una vez voy a intentar con el 4 vean que el truco me da un número aproximado pero puede estar incorrecto algunas veces en esta ocasión voy a utilizar el 4 y no el 5 vean 56 por 4 ya tenemos este resultado es 224 así que si yo multiplico 56 por 4 de nuevo me va a dar esto de aquí solamente voy a copiar 224 restamos 7 menos 4 es 3 6 menos 2 es 4 y 2 menos 2 es 0 una vez que hemos restado bajamos la siguiente cifra que es el 6 y volvemos a repetir el proceso cuántas veces entre el 56 en el 436 quito la última cifra quito la última cifra aquí y luego comparo vean que tengo el 5 y aquí el 43 cuántas veces entre el 5 en el 43 pues 5 por 8 me da 40 así que el número que estoy buscando es el 8 tomen en cuenta que ahora no sé si el 8 es correcto o no si no fuera correcto tendría que probar con el 7 pero primero tenemos que multiplicar y comprobar si nos sirve una vez que tenemos este número multiplicamos 56 por 8 6 por 8 es 48 colocamos el 8 y llevo 4 y llevo 4 5 por 8 40 40 más 4 es 44 y vean aquí no podríamos restar porque 448 es mayor que 436 por lo tanto tenemos que quitar todo esto y cambiar el 8 por un 7 ahora sí vamos a continuar 56 por 7 6 por 7 42 colocamos el 2 y llevo 4 5 por 7 35 más 4 39 así que ponemos aquí 39 restamos vean que 6 menos 2 me da 4 3 menos 9 aquí tendríamos que prestar 13 menos 9 es igual a 4 y este 4 que le ha dado 1 al 3 se ha quedado como un 3 3 menos 3 es 0 y ya por último bajamos vean la última cifra que es un 5 y volvemos a repetir el proceso cuántas veces entra el 56 en el 445 si quitamos esta cifra y quitamos esta otra y aplicamos este truco vean el 5 en el 44 entra 8 veces nada más 5 por 8 nos da 40 5 por 9 nos da 45 ya se pasa entonces voy a utilizar el 8 tal vez esta vez el 8 si nos funcione ya que si no nos funciona sólo le bajamos 1 y utilizamos el 7 multiplicamos 56 por 8 6 por 8 48 colocamos el 8 colocamos el 8 y llevo 4 5 por 8 40 más 4 44 y vean qué pasa por acá 448 es mayor que 445 entonces no nos funciona ya que no podemos restar en definitiva tenemos que bajar 1 más acá y en vez de 8 ponemos un 7 y multiplicamos 56 por 7 lo bueno es que habíamos multiplicado 56 por 7 y el resultado es este 392 por lo tanto cuando multiplicamos 56 por 7 solamente copiamos este resultado que es 392 o sea nos va a dar lo mismo ahora restamos 5 menos 2 es igual a 3 4 menos 9 no se puede así que prestamos 14 menos 9 nos da 5 y este 4 ha quedado como 3 3 menos 3 es 0 y con esto hemos terminado el ejercicio vean que aquí tenemos un residuo o un sobrante de 53 unidades y que 810 mil 765 dividido entre 56 da como resultado 14 mil 477 si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios